Pero tú llevas también sabor a mi Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol María sí me acompaña cuando canto mi corazón Me gusta tomar mis cosas, hago al diente lo mejor También el tequila blanco con su sal de rastagón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 piquera por favor Ven a alegrar mi bullo Y gozaremos de amor Tal son del tipo de ruido Ven si quiera por favor Ven, 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 ven a arreglar mi unión Ven, 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 mi luna de mi corazón